Hola a todos, soy Sergio de Garland y en este vídeo os voy a explicar el mantenimiento que tenemos que hacer a los elementos de corte de nuestra motosierra para aprovechar el filo de nuestra cadena lo máximo posible. En primer lugar debemos mantener nuestra motosierra limpia, ya que el serrín y la viruta acumulada se puede quedar dentro de la tapa cadena taponando el orificio de salida del aceite que coincide con este orificio de la espada. Para ello cogeríamos un destornillador fino y lo meteríamos por el raíl hasta que saliera este serrín. En segundo lugar os recomiendo que cada dos depósitos de la motosierra tengáis un afilado de mantenimiento. Para ver este vídeo de afilado aquí tenéis el enlace en la descripción. Cuando realizamos el afilado de la cadena en algunas de ellas viene una marca que no debemos sobrepasar, ya que esta marca es el mínimo del diente y no debemos sobrepasarlo porque al tener menos base en cualquier corte se puede partir. A continuación tenemos el talón de profundidad, esto es la guía del diente. Su función es evitar que la máquina rebote y facilitar para que el corte sea más continuo y más limpio. Este talón también se puede rebajar, aunque no es recomendable. Cuando más se rebaje, más cantidad de material muerde cada diente, pero también estás exigiendo más a la máquina, con lo que puede que la potencia de la motosierra se vea afectada perjudicando a su rendimiento. La siguiente recomendación es evitar que a la hora de cortar la cadena toque el suelo, ya que la tierra nos puede enverilar el diente y perder toda su eficacia. Espero que este vídeo os haya resultado de ayuda. Muchas gracias por confiar en Garland.